Nadie sabe, y nadie supo, la verdadera historia del Chabuco. 636, esto es bestial, un cuento y carne para todos. ¿Consulte a su médico? ¡Aplausos, cabros! ¡Aplausos! Invocaste a la calabra, las patas de cabra. Entre nubes sulfurosas, al macabro abrazas. Al quinto invierno, me quieres arrojar. Con fuego eterno, te voy allá a buscar. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no, no! Te lo digo ahora mismo, queda mi ángel, queda, chico Hasta diez o no me ganas, yo le aplico un exorcismo Quítate, diablo, ese vestido azul Eres mi roja, grandísimo ¡Candú! Entra Dante por delante y Virgilio por detrás Nos quedamos frente a frente, va derecho Satanás ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Luzbel! ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Luzbel! ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Luzbel! ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Luzbel! ¡Vete a la vernos, Luzbel! ¡Vete a la vernos, Satan! ¡Vete a la vernos, Satan!